hola cómo están mi nombre es Alex Gilex un vídeo para con ustedes bueno en esta oportunidad les voy a enseñar cómo se pueden hacer un préstamo de lo que es el banco bcp pero también explicarles un poco sobre digamos el interés que se estará cobrando bueno voy a dar clic aquí vamos a entrar acá y bueno este link les voy a dejar en la parte de abajo para que ustedes ingresen y puedan ustedes hacer su préstamo ya bueno una vez que tienen acá ustedes van a ver como dice obtengo ahora y adentro una vez que ingrese vamos acá a ingresar el monto vamos a poner 750 fecha de pago le voy a colocar el 2 de cada mes vamos a dar acá a empezar y acá le voy a colocar el número de documento en este caso mi dni voy a colocar el código que está en la parte de abajo ya está voy a bajar de ver continuar acá te pide si deseas hacerlo con tu celular o sea con la cámara de tu celular o si estás haciendo una laptop con tu tarjeta le doy mi tarjeta ya que voy a colocar mi número de tarjeta y le doy en continuo vamos a verlo si apruebo con esa cantidad de dinero que yo estoy genial tienes aprobado y como pueden ver si tienes aprobado ya tienes aprobado hasta 650 muy bien la tasa de el tsa es de 87.57 por ciento la tasa de seguro es el 0.1 115 por ciento o sea me están cobrando 88.57 por ciento por este préstamo y así es como también les prestan en otros bancos tengan ustedes cada vez que van a realizar un préstamo siempre 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 les van a cobrar altísimo si no lo voy a hacer el préstamo ya voy a hacer el préstamo y bueno pues al instante ya le van a hacer el depósito a su cuenta y así es que ustedes si desean realizar un préstamo hay que invertirlo bueno espero que yo bueno estoy haciendo este préstamo prácticamente estoy haciendo una inversión para que ustedes me colabore y me ayude se suscriban al canal le den like el vídeo comenten y bueno pues es mi única inversión que está haciendo en ustedes bueno mi gente vamos a darle a elegir vamos a seguir con los pasos voy a poner el manual no le queda automático ya bueno lo voy a utilizar para el productos de tecnología productos de tecnología bueno ahí está vamos al siguiente si quieres ver los detalles puedes darlo acá dice dice protege tu dinero con una frente de internet más hasta 45 mil bueno no se depende de ustedes pero recomiendo que no lo hagan porque es por las puras declara estar de acuerdo con los términos y condiciones del contrato resumen autorización electrónica con un programa pagos vamos a ver que sí vamos a ver que también que sí y bueno eso sería todo ahora voy a ingresar a mí dice protege tu salud seguro 11 responde y quitar por menos de 0 50 al día no compras seguro no quiero y bueno pues sí es cierto ya me llegó ya tengo el dinero en la mano ahora sí espero que todos se suscriban al canal sigan compartiendo y suscríbanse más al canal porque estaré realizando muchas ventas muchas cosas también dentro estaremos siendo muchas mucho contenido más así espero que le den like suscribanse al canal tiene la campanita y espero que el dinero que ustedes hagan su préstamo pues si no pueden hacer un préstamo me avisan para ayudarles para que ustedes pueden ver su préstamo y puedan realizar invertir en algo bueno porque recuerden que el dinero que se está diciendo que se está invirtiendo pues es para algo bueno productivo que no sea para que ustedes lo malgasten en algo de licor o vanidades bueno mi gente muchas gracias buenísimo abrazo fuerte para todos gracias